Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Nos congratulamos de tener la oportunidad de testimoniar este importantísimo momento en la vida parlamentaria de México al instalarse de manera formal esta Comisión de Anticorrupción, de Transparencia y de Rendición de Cuentas. A nombre de mis compañeros del Pleno del INAI y con la presencia de Oscar Guerrafort, acudimos con mi voz los comisionados del órgano constitucional autónomo INAI, que como ya se ha dicho, nació precisamente, Ereifay, se convirtió en INAI, a raíz de la reforma constitucional del 2014 y ensanchó sus competencias a raíz de las leyes generales que esta, la legislatura anterior, prohijó y construyó. Es de un gran honor estar aquí por dos razones particulares. Con la Cámara Alta, el INAI mantiene una relación particularmente precisa por determinación jurídica. Quien funge como presidente del INAI acude, por lo menos una vez al año, a rendir cuentas ante esta soberanía. Se suele hacer en enero o febrero y se solía hacer, perdón que lo diga, en sesión plenaria, en la que naturalmente se responden las interrogatorios o las requisiciones de los señores y las señoras senadoras. Señoras senadoras, señoras secretarias de esta comisión, Citlaly, Hernández, Xochitl, Galvez, señores diputados aquí presentes, y compañeros y compañeras de causa en las instituciones diversas, integrantes del Sistema Nacional de Anticorrupción y autoridades que están en tránsito del comienzo del ejercicio de mandato, me refiero al señor gobernador electo y a la próxima señora secretaria de la Función Pública con quien tendremos una intensa labor, como lo hemos tenido con la secretaria Arely Gómez y desde que fuera senadora impulsora de especialmente el Parlamento Abierto. Termino diciendo que nos congratulamos de ser parte de este momento histórico. El INAI tendrá la oportunidad, gracias a ustedes, de colaborar ampliamente en los trabajos parlamentarios que ustedes nos requieran. Nosotros, desde el Sistema Nacional Anticorrupción, ya lo ha dicho Mariclera Costa, hemos vivido la experiencia, y lo debo decir así, hemos sufrido la incomprensión en algún momento público por la falta de ese fiscal anticorrupción para complementar los trabajos. La transparencia no combate la corrupción, no la erradica. La transparencia visualiza la corrupción, la magnifica. Y a nombre también del Sistema Nacional de Transparencia que preside, quien preside el INAI, y en este caso me ha tocado a mí, patentizamos la urgencia de esos nombramientos y por supuesto el momento especial en el que nos encontramos. Agradecemos la oportunidad y reiteramos el ánimo de estar prestos a demostrar la utilidad pública del INAI en los trabajos con esta Cámara. Muchas gracias.